El que tenga oído para oír, que oiga, el que tenga ojo para ver, que vea para los que quieran celebrar la vida, aquí da comienzo la misa murguera. El que tenga oído para oír, que oiga, el que tenga ojo para ver, que vea para los que quieran celebrar la vida, aquí da comienzo la misa murguera, vecina, vecino, perfecto encantando, la misa murguera, la bienvenida, con cara pintada, vivir disfrutando, esta travesura, pasión y alegría de pie, en el templo de Momo, esquina a Ravalera. Con olorcito al tío, de barrio adormilado, romarse del tablado, quiera irse a candombera, para oír que oiga, que es la vida sin un sueño, que nos impulse y nos vive. Que es la vida sin un sueño, peleándose realidad. Que es la vida sin un sueño, que nos llene de alegría, ayudarnos a soñar. Un sueño que se recita a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad, que siga buscando, encontrando el modo de sobrevivir en felicidad. Aquí en esa lucha constante y valiente estará su triunfo, su eterna verdad. Porque solo alcanzan a cumplir su sueño, los que no se rinden y se rendirán. Un sueño que se recita a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad, que siga buscando, encontrando el modo de sobrevivir en felicidad. Estaba todo tranquilo, nadie discutía por nada, y vuelve la parte rezo a pitar la madrugada. Hay como dar con sus cantos, algunas hipocresías, con versos irreverentes y nuevas melodías. Algo raro inventaron y ya se corre la bola, que en el primer tablado se armó flor de bataola. Uno dice que el coro tiene un brillo furibundo, otros que se disfrazan como Dios lo trajo al mundo. Canto que llega al alma, grito ancestral y profundo. Pero hay una cosa que está clara, falta y reto volvió, y si no lo saben, que se enteren, pues jamás se cayó. Acá no hay arreglo, con nadie me caso. Y el que lo merezca se va a comer un planchazo. Estaba todo tranquilo, nadie discutía por nada, ha vuelto la falta y rezo a pitar la madrugada.